Hola a todos, yo soy Luquín. Con la llegada de Star Plus a México y sabiendo que la economía está un poco difícil, me di a la tarea de buscar las formas más baratas de conseguir Star Plus y Disney Plus. Déjame decirte que encontré promociones magníficas que te van a encantar. Vamos con la intro. Telmex es la compañía más usada en México y está ofreciendo 6 meses de regalo al mantener tu suscripción de Disney Plus de $159 pesos, lo cual me parece excelente ya que estarás disfrutando de forma gratuita de Star Plus por 6 meses. Otra opción que da es contratar en combo Disney y Star por sólo $129 pesos durante los primeros 4 meses. Y ahora pasemos con la que a mi parecer es la mejor opción, que ofrece Mercado Libre aquí en México. En esta tienda en línea se manejan puntos y niveles que te dan acceso a promociones exclusivas y para el nivel 6 están ofreciendo de regalo Disney Plus y Star Plus, así como lo oyes, de regalo con descuento del 100%. Ahora bien, si tú no alcanzas el nivel 6, están ofreciendo una membresía que su costo dependerá de tu nivel, los cuales estarán aquí en pantalla. Esta membresía te da acceso a descuentos y envíos gratis. Y lo más llamativo, tendrás el Combo Plus que te da Disney y Star. Por decirlo así, puedes tener todos estos beneficios hasta por 125 pesitos mensuales. Una oferta muy atractiva de parte de Mercado Libre. Y eso es todo para el video de hoy, sólo recuerda algo importante. Yo soy Luquín, hasta la próxima.